Lunática, hasta abajo, lunática, hasta abajo, lunática, hasta abajo, lunática, quiero que bailes hasta abajo, lunática, la sombra que es buena, el babo, lunática, depende maniática, de ganas simpáticas, ya que haré su práctica. Yo pertenezco a toda esa gente que rola fil y la mayoría del tiempo siempre estamos bien chill y corre, pasa el tiempo, vamos creciendo y seguimos practicando el experimento del fil y la moña, el saco y la percé, pero pasa en mi zona y carrega el saberse, empiezo, no paro, tengo un blon en mano y en la bagueta un gol preparado. Solo uno es el tripeo y cantarle a la yaca, ya que bailote ahí se mueve en la cama, anda preparada para coger daga, pero no se suelta hasta no ver la vaca. Mata, no te vengas a guillar conmigo, busca una espina que le guste el vino, es que a veces hay que tirarte la maroma y esta es para que baile la musa adora, que adora como este le mete, como te da fuete, si no hay quien está quieta, aquí está tu juguete, si no da grillete, busca que te apriete, suelta como gabete. Lunática, quiero que bailes hasta abajo, lunática la sopa en la que suena el bajo, lunática de mente maniática, de cara simpática, ya que haré su práctica. Lunática, quiero que bailes hasta abajo, lunática la sopa en la que suena el bajo, lunática de mente maniática, de cara simpática, ya que haré su práctica. Corre, ven, motívate, prende y pasa, activame Te quiero ver sudar, te voy a enloquecer Corre, ven, motívate, prende y pasa, activame Te quiero ver sudar, te voy a enloquecer No déjala, pégala, guayala, por detrás Invítala a beber, métela, a perrear No te vaya a quitar, quiero verte sudar Todo tu cuerpo a modelar Esa lo saca, todo es ingeniosa Baila reggaeton hasta encima una losa Tú la ves serenita, pero es peligrosa Sé que te ilustizas y su mirada rosa Posa, cuando sin ropa te posa No la tengas de novia, que esto no hay rujosa No te llasó la prenda, yo lo arreglo en rosa Y sin contar que nebulosa y senda celosa Corre, ven, motívate, prende y pasa, activame Te quiero ver sudar, te voy a enloquecer Lunática, quiero que bailes hasta abajo Lunática, razón por la que suena el bajo Lunática, de mente maniática, de cara simpática Ya que haré su práctica Lunática, quiero que bailes hasta abajo Lunática, razón por la que suena el bajo Lunática, de mente maniática, de cara simpática Ya que haré su práctica Dile en la que hay Triple R Records Capel The Maniac The Maniac